Que tenemos sensaciones encontradas. Por un lado, como decís, muy contentos por el resultado. Y por otro lado, no pudimos disfrutar a pleno por la desgracia que nos ocurrió. Creo que están al tanto este accidente que hubo entre Murpi y Carmen, donde perdió la vida nuestro capataz, su mujer y su suegra. Bueno, tres vecinos de acá de la localidad. Así que, bueno, el festejo fue reducido, digamos. Yo también decía que no tenemos motivo para festejar. Acá el compromiso crece, la responsabilidad es mayor. La gente confió y confía en nosotros. Y, bueno, hay que ver si estamos en condiciones de cubrir las expectativas que tiene la gente con nosotros. ¿Por dónde crees que pasó la clave del triunfo? El trabajo. Trabajo. No hay secretos. Yo creo que si hablamos de secretos, el único secreto que hay es trabajar. Nosotros desde el primer día nos pusimos el overall y salimos a trabajar y seguimos de la misma manera. Continuamos con las tareas. Después de las elecciones, seguimos con las tareas que venimos desarrollando. Es una actividad a paso lento, pero firme. En continuo crecimiento, si se quiere. Si bien seguimos con cuestiones básicas de mantenimiento, que estaban en muy malas condiciones, y con mucho trabajo, mucho dinero, vamos rearmando, reconstruyendo. Yo utilizo la palabra reconstruir. Estamos reconstruyendo cuestiones que no han sido mantenidas. Estudios. 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 Estudios.